Las relaciones internacionales están al borde de una crisis monumental. China e Irán han decidido intensificar su cooperación en un momento crucial en Medio Oriente, generando una presión sin precedentes sobre Netanyahu. Los últimos ataques en Gaza han desatado una ola de condenas globales. Ante este escenario, Pekín se ha posicionado claramente del lado palestino, exigiendo el cese inmediato y permanente de las hostilidades, apoyando a Irán y dejando claro que ya no están dispuestos a tolerar la agresión de Netanyahu. Con el conflicto escalando cada día, la relación entre China e Irán emerge como un elemento clave para entender las tensiones que sacuden la región. Este dúo diplomático ha enviado un mensaje contundente a Netanyahu y sus aliados occidentales. El juego ha cambiado, y ya no es suficiente con el respaldo militar de Washington. La cooperación China-Iraní cambiará las reglas del juego en Medio Oriente. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. China ha sido consistente en su posición sobre el conflicto en Gaza, haciendo ahora un llamado a un alto el fuego inmediato y permanente. En una reciente reunión trilateral entre China, Irán y Arabia Saudita, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China, enfatizó que la solución al conflicto debe pasar por el respeto de los derechos palestinos y la implementación del principio de dos estados. Este esfuerzo diplomático muestra la creciente influencia de China en una región que tradicionalmente ha estado dominada por la presencia estadounidense. El vínculo entre China e Irán no es nuevo, pero en el contexto actual ha adquirido un nuevo nivel de relevancia. Desde que se firmó el histórico acuerdo de cooperación entre ambos países en 2021, la colaboración ha abarcado desde el desarrollo económico hasta la defensa mutua, con China defendiendo abiertamente la soberanía y seguridad iraní en el Consejo de Seguridad de la ONU. El eje Pekín-Teerán se fortalece a medida que ambos países rechazan las políticas occidentales en la región. La reciente declaración de China en apoyo a Irán, tras el ataque de un alto líder de la resistencia palestina, fue contundente. Wang Yi condenó el ataque como una grave violación de las normas internacionales, destacando el compromiso de China con la estabilidad en la región. Esta posición ha sido bien recibida por Teherán, que ve en Pekín un aliado clave para contrarrestar las sanciones y amenazas occidentales. China ha actuado con firmeza. Su negativa a aceptar la narrativa de que Netanyahu actúa en defensa propia ha sido clara, específicamente cuando se ha sabido que más del 70% de las víctimas en Gaza son no combatientes, sin discriminar edad o género. Mientras tanto, las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos continúan bloqueando esfuerzos para un alto el fuego en el Consejo de Seguridad. Pekín, en cambio, ha hecho múltiples llamados a una solución justa, promoviendo un proceso de paz que incluya a todas las partes y no solo a los intereses de Occidente. El papel de China en este conflicto va más allá de la diplomacia. La decisión de usar sus lazos con Irán y Arabia Saudita para fomentar la paz en la región, a través de su primera reunión trilateral, muestra su interés en mantener la estabilidad. Esta intervención directa también refuerza su rol como mediador entre potencias regionales, desafiando la influencia que Estados Unidos ha mantenido históricamente en Medio Oriente. Al mismo tiempo, el apoyo de China a Irán también tiene un trasfondo geopolítico. Ambos países están vinculados a través de la Organización de Cooperación de Shanghái y otros mecanismos multilaterales. Este tipo de alianzas fortalece su posición frente a las sanciones y amenazas impuestas por las potencias occidentales, creando un contrapeso significativo a la influencia de Washington en la región. En este sentido, es crucial destacar el impacto de la cooperación militar entre China e Irán. A medida que la tensión aumenta en el Golfo Pérsico, el intercambio de tecnología militar entre ambas naciones refuerza la capacidad de Irán para defenderse frente a posibles agresiones. Este apoyo ha permitido a Irán mantener su influencia en Siria, Irak y el Íbaro, expandiendo su esfera de control mientras desafía directamente a Israel. Mientras tanto, en Gaza, la situación humanitaria es catastrófica, la ayuda humanitaria es insuficiente y las organizaciones internacionales están al borde del colapso. China, junto con sus aliados en el Consejo de Seguridad, ha exigido repetidamente la apertura de corredores humanitarios y el cese inmediato de las hostilidades para salvar vidas. Netanyahu, por su parte, ha optado por ignorar estos llamados internacionales. Con el respaldo total de Estados Unidos, ha intensificado sus operaciones militares utilizando armamento de alta tecnología proporcionado por Occidente. Sin embargo, a pesar de este apoyo, la presión internacional liderada por China e Irán está comenzando a hacer mella en la opinión pública global, que cada vez más se vuelve en contra de las acciones en Gaza. La determinación de Irán en apoyar a Gaza y sus movimientos aliados no ha disminuido. Al contrario, con el apoyo estratégico de China, Teherán ha consolidado su influencia en la región. Esta alianza se ha intensificado tras la reciente reunión en la que China reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía iraní y con el mantenimiento de la estabilidad regional. Además, se ha subrayado que cualquier intervención en Gaza debe respetar los derechos del pueblo palestino, una postura que desafía directamente los intereses de Netanyahu y Estados Unidos. China, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, ha insistido en que todas las resoluciones que involucran a Gaza sean implementadas de manera completa y efectiva. Sin embargo, ha criticado duramente la postura de Estados Unidos que sigue proporcionando un apoyo incondicional a Netanyahu. Según los analistas chinos, este respaldo absoluto es lo que ha impedido que se logren acuerdos de paz duraderos, lo que prolonga la devastación en la Franja de Gaza. Mientras tanto, en Irán, la cooperación con China se ha extendido más allá del ámbito diplomático. El intercambio tecnológico y militar ha proporcionado a Irán un escudo protector frente a las amenazas externas. Pekín ha facilitado el acceso a sistemas de defensa avanzados, lo que ha permitido a Teherán continuar sus operaciones militares en zonas conflictivas como Siria y el Líbano. Además, China ha aprovechado su relación con Arabia Saudita para fortalecer su rol mediador en el conflicto. La reciente reunión trilateral entre China, Irán y Arabia Saudita ha sido un paso fundamental hacia una nueva etapa de cooperación en Medio Oriente. Wang Yi subrayó que la estabilidad de la región no puede ser manipulada por potencias externas, enviando un claro mensaje a Occidente de que el futuro de Medio Oriente debe ser decidido por los países de la región, no por actores extranjeros. La influencia de China en las organizaciones internacionales ha quedado clara. Desde que comenzó la guerra en Gaza, Pekín ha utilizado su poder para presionar por resoluciones que favorezcan la paz y la ayuda humanitaria, enfrentándose a las maniobras estadounidenses para proteger a Netanyahu de sanciones. El embajador chino ante la ONU, Fu Kong, ha reiterado la urgencia de implementar un alto el fuego y respetar las resoluciones internacionales, destacando que la paz en Gaza no puede lograrse mientras se siga ignorando el sufrimiento del pueblo palestino. Los esfuerzos de China para consolidar la paz en Gaza no se limitan a las negociaciones diplomáticas. Pekín ha incrementado la asistencia humanitaria a la región, enviando suministros médicos y alimentos para aliviar la catastrófica situación humanitaria. La estrategia de China se basa en ofrecer ayuda tangible mientras presiona a Netanyahu e insta a la comunidad internacional a adoptar un enfoque más justo en el conflicto. A pesar de estas iniciativas, las tensiones en la región no cesan. La amenaza de una expansión del conflicto a otros países vecinos como el Líbano sigue siendo alta. Los enfrentamientos en la frontera norte donde otro aliado de Irán ha lanzado ataques se ha intensificado. La posibilidad de una guerra a mayor escala en Medio Oriente se cierne sobre el horizonte mientras China e Irán continúan alineándose para enfrentarse a las políticas de agresión de sus oponentes. En este contexto, la relación entre China e Irán representa una amenaza significativa para la hegemonía de Occidente en la región. La combinación del poder económico y diplomático chino con el dominio militar y la influencia regional iraní ha creado un nuevo eje de poder que está redefiniendo la dinámica geopolítica de Medio Oriente. La postura de China, que desafía directamente el respaldo estadounidense a Israel, está cambiando las reglas del juego. Las acciones de China también han tenido repercusiones en otros actores internacionales. Rusia, que tradicionalmente ha sido un aliado de Irán y defensor de los intereses palestinos, ha encontrado en China un socio que refuerza su propia postura en contra de las políticas occidentales en Medio Oriente. Junto con estos países, están creando un bloque de poder que desafía la influencia de Estados Unidos y sus aliados en la región. A medida que la guerra en Gaza continúa, la comunidad internacional se enfrenta a una encrucijada. Seguirán las potencias occidentales permitiendo que Netanyahu continúe con sus operaciones militares devastadoras o cederán a la presión de China e Irán para buscar una solución negociada. Lo que está claro es que la cooperación entre Pekín y Teherán ha cambiado la dinámica del conflicto y su impacto se sentirá durante mucho tiempo. China ha dejado claro que no permitirá que el conflicto continúe sin una solución justa. Como dijo el mismo Wang Yi en su última intervención en el Consejo de Seguridad, la paz en Gaza solo será posible si se respetan los derechos del pueblo y se pone fin a la agresión. Este mensaje respaldado por la creciente cooperación con Irán envía una advertencia inequívoca a Netanyahu y a sus aliados. Las reglas del juego han cambiado. La presencia militar de Irán en el conflicto no se limita a Gaza mientras las tensiones crecen. Teherán ha desplegado más recursos en la región para asegurar su posición, fortaleciendo a las milicias aliadas en países como Siria y el Líbano. El incremento de ataques por parte de las alianzas iraníes en la frontera norte es una muestra clara de que Irán está dispuesto a jugar todas sus cartas en este conflicto sabiendo que cuenta con el respaldo de Pekín. El mundo observa cómo esta alianza estratégica entre China e Irán podría cambiar la dinámica geopolítica de la región. Las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos han comenzado a sentir la presión de un bloque euroasiático que cada vez gana más fuerza. Pekín no solo está influyendo en las decisiones diplomáticas sino que su respaldo económico y militar a Teherán. Está inclinando la balanza en Medio Oriente, una región históricamente dominada por los intereses estadounidenses. Con el avance de las semanas, las calles de Gaza siguen siendo testigos de la devastación y las voces de protesta contra la ocupación se escuchan cada vez con más fuerza en todo el mundo. Mientras tanto, China continúa promoviendo su visión de un Medio Oriente donde las potencias regionales, no las extranjeras, decidan su destino. El futuro del conflicto en Gaza es incierto, pero lo que sí está claro es que la colaboración entre China e Irán ha marcado un punto de inflexión. Su compromiso compartido para proteger los derechos del pueblo palestino y su rechazo a la intervención occidental, está redefiniendo el panorama. A medida que los días pasan, la presión sobre Netanyahu se intensifica y el mundo se pregunta si esta nueva alianza será el catalizador para una paz duradera o la chispa que encienda una conflagración aún mayor en la región. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivinen lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.